Y siento celos de no tenerte aquí Y siento celos del cielo que te viene a ti Hola que tal cracks de youtube, espero que estén super duper, super bien como de costumbre Ya se las saben como siempre, mi nombre es David Casas y como ya lo vieron acá arriba en el título del video Hoy nos vamos a estar aprendiendo la canción Celos del cielo de Isaac Ewan Esta canción ya me la habían pedido bastante aquí por el canal Y pues hoy se las traigo completamente al full en nuestra preciosa, amada, chula y hermosa guitarra acústica Y tú ya se las saben, se la quieren aprender, quédense en el video Pero antes si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ya que así no lo apoyas bastante Para que yo siga creando este tipo de contenido Entonces si ya estás suscrito ahora sí, sin más choro, vamos a darle Bien pues ya estamos listos para comenzar, es importante comentar Vamos a utilizar afinación estándar Mi, la, re, sol, si, mi Y vamos a utilizar capo traste en el traste número uno de nuestra guitarra Y solamente vamos a utilizar dos acordes para toda la canción Los dos acordes son abiertos, es decir que no nos vamos a preocupar Debido a que no vamos a hacer ninguna cejilla Y el primer acorde que vamos a comenzar a utilizar es un acorde de do Para el acorde de do vamos a utilizar el dedo índice en el traste número uno de la segunda cuerda Dedo medio en el traste número dos de la cuarta cuerda Y anular traste número tres de la quinta cuerda Y vamos a utilizar un acorde de sol Para el acorde de sol, dedo medio en el traste número tres de la sexta cuerda Dedo índice en el traste número dos de la quinta cuerda Y anular en el traste número tres de la primera cuerda Vale, solamente esos dos acordes va a llevar la canción Y pues realmente los rasgueos que vamos a utilizar simplemente van a ser rasgos hacia abajo Durante toda la canción y todos los cambios Y vamos a tocar cuatro veces rasgo hacia abajo en el acorde de do Y cambiamos al acorde de sol Vale Y simplemente se va a estar repitiendo esa secuencia Una y otra vez durante toda la canción Es una canción súper, súper sencilla Ideal para todo aquel que está aprendiendo su primera canción Esta está más que perfecta Si esta es tu primera canción estoy seguro que te va a salir muy bien Y si conoces a banda que va iniciando Pues igual compártelo este video Ya que esta a mi parecer es la mejor canción para comenzar en esto de la guitarra Pues igual compártelo este video Que así es la mejor canción para comenzar Que seguía uno corriente De un río formado al volver del cual no vivas para volver y siento celos de no tenerte aquí y siento celos del cielo que te viene a ti y siento celos y pues prácticamente con eso ya terminamos la canción completa desde luego que espero que les haya gustado que les haya servido, ya saben que si fue así pueden apoyarme con un poderísimo like dejarme allá abajo sus comentarios y desde luego suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos que vaya subiendo de cual forma recordándoles que en EspírituGuitarrista podrán encontrar la letra de acordes tanto de esta como de todas las otras canciones que he subido en el canal hasta el día de hoy y pues ahora si sin más choro nos vemos en la próxima hasta luego